¡Ya llegué! ¡Papá! ¿Mamá está con otro hombre? ¡Ay, sí, sí! ¡Y Pablo! ¡Espera, papá! ¿Qué vas a hacer? ¡Hey! ¡Ve a la tienda a comprar un dulce! ¡Pete! ¡Pete! ¡Pero, papá! ¡Que te vayas! ¡Pero, sí! ¿Sabes lo que te va a pasar? ¡Tengo que buscar ayuda! ¡Tengo que buscar ayuda! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Joselin! ¡Joselin, mi amor! ¡Responde! ¡Joselin! ¡Mi amor, responde! ¿Qué te pasó? ¡Llevará la ambulancia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llevará la ambulancia! ¡No me responde! ¿Aló? Sí, por favor, necesito una ambulancia de urgencia Sí ¿Cómo? Una ambulancia, por favor Alguien que me ayude Una ambulancia Llame a una ambulancia, por favor Es de urgencia Una ambulancia Cógelo, cógelo Alguien que se comida, por favor, una ambulancia Escóndelo, escóndelo Una ambulancia, por favor Por favor, señor Una ambulancia, sí ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Ven, por favor! ¿Qué? ¿Yo? Sí, sí ¡Tú! Tengo algo urgente que indicarte ¡Ven! ¡Ven! Sí, sí, sí ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ya se fue! ¡No! ¡Ven aquí! ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué ahora? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Ey, espera! ¿A dónde me llevas? ¡Sígueme! ¡Déjame salir! ¿Qué hago aquí? ¡Déjame salir! ¿Tú? ¿Cómo me encontraste? ¡Eso es imposible! ¡Yo solo te digo la verdad! ¡No creo nada de lo que dices! ¡Tienes que creerme! ¡Vladimir! Yo... ¡Yo...! ¡Nunca creí que fueras capaz de ocultarme algo como eso! ¿A qué te refieres? ¡Pero esto no se va a quedar así! ¡Pablo! ¡Ven acá! ¿Quién es él? ¡Él es! ¡El bebé que va... ¡Hace mucho tiempo! ¿Pero... ¿Pero qué estás diciendo? ¡No! ¡Porque yo... ¡Tengo las pruebas! ¡Pero... ¿Pero cómo? Y es... ¡Gracias a la ayuda de nuestra hija Lunita! ¡Fue que todo salió a la luz! ¡Es que...! ¡Ah, ya! ¿Qué querías? ¿Qué querías? Yo ese tiempo era muy joven. Les necesitaba disfrutar de mi juventud. No estar cambiando pañales. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Seguramente sacarme dinero. ¡Eso es lo único que quieres! ¡Sacarme dinero! ¡No le haces la voz a mi hijo! ¡Tranquila! ¡Tranquilo papá! Yo no vengo por tu dinero. Yo vine por tu cariño. Yo quería que nuestro reencuentro fuera muy diferente. Pero ¿y ahora? Me equivoqué. Jamás imaginé que mi propio padre me rechazara. ¡Me rechazara de esta manera! ¡Tranquila! Tranquilo, hijo. Tranquilo. Yo seguiré siendo padre y madre para ti como lo he venido haciendo hasta ahora. Nunca te faltará su amor. Vámonos. ¿A dónde ibas tú? ¡No, álzame! ¡No, nunca te voy a perdonar! Y no es porque hayas tenido un hijo aparte, sino por la actitud que tomaste con él. Eso no hace un hombre. Un hombre no le da la espalda a sus hijos. Y un padre que rechazara a sus hijos. ¡No es tu nombre! ¡Que déjame en paz! ¡Joseline! ¡Joseline, espera! ¡Regresa! ¡Joseline! No, 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 no. No puedo creer que mi pasado me siga persiguiendo hasta ahora. ¡No! ¡No!